Hola amiguchos, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Isa. El día de hoy les traigo un tutorial de maquillaje de regreso a clases. Este es un maquillaje súper sencillo y muy fácil de hacer. Y lo mejor de todo es que estoy usando puros productos económicos. Así que quédense conmigo porque vamos a empezar. Bueno amiguchos, voy a empezar con el Prep and Prime de la marca MC Cosmetics. Este spray se puede poner antes o después del maquillaje. Y el día de hoy no me quiero poner primer, entonces por eso me estoy poniendo este antes de maquillarme. Y ahora voy a esperar a que se seque completamente para empezar a maquillarme. Voy a tomar ahora el H-Rewind de la marca Maybelline. Este está en tono neutralizer y como el maquillaje es para regreso a clases, no me voy a poner base, solamente me voy a poner el corrector. Pero si son adictas al maquillaje y quieren algo más, pueden utilizar este porque tiene muy buena cobertura. Igualmente le pueden difuminar con una brochita o también con una esponja. A mí me gusta hacerlo con brocha cuando no tengo absolutamente nada de maquillaje porque se ve mucho más de alta cobertura. Y literalmente me lo voy a pasar por casi todo el rostro, sobre todo para que no se vea como el cambio de color muy extremo. Y yo tengo la piel bastante de diferentes colores. No sé por qué me ha pasado eso toda la vida, que mi cara es muchísimo más oscura que mi cuello y que mi pecho. Entonces también por eso este corrector, el color que tiene, hace perfecto match con mi cuello. Y para mi lunar me voy a poner un poco más de producto porque sí me gusta tenerlo cubierto, ya iba a decir cubrido. Sí me gusta tenerlo cubierto porque se me marca mucho cuando salgo, sobre todo por la luz. Es un poco de cobertura, no hace daño. Me voy a pasar al maquillaje compacto de la marca Bisú. Decidí irme por este polvo porque también tiene cobertura y pues yo soy la reina de la cobertura. Me encanta la cobertura. Además este le va a quedar muy bien a mi piel. Es un poco más oscuro que mi tono de piel, pero aún así me gusta mucho el acabado que le da al maquillaje. Me voy a pasar al blusher de la marca MS Cosmetics. Este está en tono 01. Este color me encanta porque es un durazno. No sé si pueden ver que se ve súper natural y súper bonito y no me quise contornear ni nada por el estilo porque pues en el colegio normalmente yo ni siquiera utilizaba maquillaje. Y me estoy poniendo mucha cantidad para que resalte como la luz de mi cara. Ya me fui muy romántica. Y la cara ya está, amigochos. Me voy a pasar a los ojos. Además de que me hice ya las cejas, las cejas siempre me las voy a maquillar. Este paso ustedes se lo pueden saltar si son personas que de plano dicen no, a mí no me gusta maquillarme las cejas, pero es que yo verdaderamente sin las cejas me siento hasta extraña cuando me maquillo. Entonces para los ojos voy a pasarme al I Love Extreme Curled and Volume Mascara. Esta máscara de pestañas es la primera vez que la utilizo, pero a mí me fascinan las máscaras de pestaña de Essence. Entonces sé que tiene muy, muy buen volumen, que le da muy buen volumen a las pestañas. Y Dios, me gustó muchísimo que quedaron súper separadas y delgaditas. No se ve... O sea, se ve como una pestaña natural. Me gustó mucho y siento que para este maquillaje queda perfecto. Y para los labios voy a utilizar el Revlon Kiss que está en tono Berry Brust. Este labello me encanta porque tiene color muy diminuto, pero tiene como un color cereza. Además de que huele delicioso. Y pues bueno, amiguchos, ahora sí ya llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado muchísimo. No se olviden de compartir el video al igual que darle like y suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes sociales para ver más contenido y para formar parte de la familia. Yo me despido, amiguchos. Les mando un beso súper, súper grande y los estaré viendo en el siguiente video. Cambie fuera. I could swear it's been 700 degrees in here since you came in.